No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí Bien, relajad Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajad Bien, relajad Relajad Sí, papá Bien, relajad Pues no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Yo En la cama, relajada Con mi cama, con mi cama Soy yo Así soy yo Yo, 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 yo Así soy yo Gracias.